El Ayuntamiento ha aprobado su adhesión al Fondo de Impulso Económico, una plataforma que ha abierto el Ministerio de Hacienda, que contiene una serie de medidas de apoyo a la financiación de los consistorios, como la posibilidad de mejorar las condiciones de los créditos para que las entidades locales sigan siendo un motor del crecimiento. Pero también incluye, ese nuevo fondo, unas mejoras sustanciales en la financiación que podría tener por parte de los préstamos que tiene actualmente. Algunas de ellas que van incluso a conseguir un 0% de interés anual en cuanto a los créditos que se tengan durante este año y también ese tipo de interés al 0% y también que los vencimientos del principal también se pudieran aplazar. Además, la Junta Local de Gobierno le ha dado el visto bueno al programa de actividades del área del Mayor, desde enero a mayo, con un importe cercano a los 10.000 euros. De igual forma, se ha aprobado otra partida de 800 euros para la programación infantil del Club de los Viernes, también hasta el mes de mayo. Y de cara a los próximos carnavales, se han acordado los premios para el desfile nacional del Domingo de Piñata. Destacar los premios del Arlequín de Oro y los 6.000 euros y los más de ocho premios en categorías nacionales. En total, tanto para el concurso local de Murgas como para el premio especial del Ayuntamiento de Ciudadal, el premio Domingo de Piñata, en las cuatro categorías, tanto categoría nacional, categoría local, categoría infantil y categoría de comparsas, en total son 25 premios con 21.500 euros. Por último, se ha aprobado ceder temporalmente una zona de 3.000 metros cuadrados en el Parque Industrial Avanzado para que la Asociación Provincial de Empresarios de Autoescuela pueda realizar prácticas de conducción y de estacionamiento en esa zona. ... ... ... ... ¡Gracias!